Vamos a ver qué reacción hace la gente cuando se ve en el espejo y está maquillada como payaso. No se lo pueden perder, chicas. Chicas, pues aquí ya estoy en la calle buscando a la chica indicada para hacerle la gran broma. Pues aquí estoy en una área, pero ¿qué creen? Que está como muy solito. Aquí está solo y no hay gente. Y pues sí, no hay gente. Miren, no se ve que venga gente. A ver, vamos a estar buscando para ver dónde hay gente. Déjenme les enseño para que ustedes vean. No se ve que viene nadie, pero vamos a seguir buscando a personas para hacerles la broma. Recuerden que la broma es de que no la voy a maquillar. Pues bien, le voy a maquillar como payaso. A ver si no me hacen algo, ¿verdad? No se lo pueden perder. Espérense. Pues no se ve que venga ni una persona. Este, pues vamos a ver quién, este, buscar. A ver si viene alguna persona. Creo que ahí viene una indicada, chicas. Vamos a esperar. Acá nomás se ve que va un muchacho. Y pues vamos a esperar. A ver, a ver si quiere que se dejarse maquillar. Vamos a esperar. Vamos a esperar, chicas, a que se acerque la chica. Para poderle decir, a ver si quiere que la maquillemos. Espérense, ¿eh? Vamos a ver. Me les voy a acercar. Hola, amiga. Hola. Oye, este, estoy haciendo, este, un pequeño, un experimento social. Estoy maquillando personas así, este, pues en la calle. Para mis redes sociales. No sé si te gustaría, este, participar. Pero es que tengo prisa. Te maquillaría de, o sea, rápidamente así, de en 10 minutos. Luego, luego yo te maquillo. Pero sí, natural. Natural, te maquillo. Haz de cuenta que te voy a hacer un maquillaje, pues, bonito, natural y, pues, bien. Nada más es para mis redes sociales, para que mis seguidoras nomás tengan en mente que, pues, vamos a salir en las redes sociales. Igual te puedo maquillar de bolas. ¿Dónde me vas a maquillar? Pues igual, si quieres, aquí, aquí en una piedrita o algo. ¿Sí? Sí, vamos. ¿Cómo ves ahí, este, si nos podemos sentar? Si quieres, aquí, siéntate, mira. ¿Aquí? Sí, ahí. Vamos a empezar a maquillarte, eh. Hola, pues, vamos a empezar a maquillarte, vamos a empezar con tu maquillo. Este, pues, mira, voy a estar tomando lo que son las bruchitas. Te voy a maquillar bien, bien natural, eh. Así es que, pues, tú tienes que tener tus ojitos cerrados. Y, pues, no me puedes hacer el favor de ver esta, porfis. Este, tienes que tener tus ojos cerrados tú. Y ya está, al final, yo te voy a mostrar qué maquillaje te hice. Mientras me vas a, igual, si quieres, irme platicando alguna historia que tú sepas. Cierra tus ojitos. ¿Y cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Goretti. ¿Y a qué te dedicas, chula? Trabajo en una fábrica. Órale. ¿Y este, de qué trabajas? ¿De preliminar o eres encargada? Ah, no, este, algo de todo tipo de zapato. Bueno, vamos a empezar con tu cejita, te la voy a pintar bien bonita. Así es que, pues. Y no importa si sales en las redes sociales o eres de las que sí te importa. Es que no, nunca he salido, pero me gusta que quede bien, o sea, natural. ¿Tra tu maquillaje, pero? Sí, porque siempre me maquillaba. Pero y luego si sales en las transmisiones o en un en vivo, o sea, si te gustaría y todo. Pues sí, sí, no, no hay ningún problema en esa cuestión con él. Bueno, pues la cejita ya nos está quedando. ¿Te gusta que te quede como con pelitos aquí? Sí, como si fuera una mirada. Bueno, pues te la voy a hacer así como gorda, te la voy a correr aquí con la de esta. Ok, para que se pase. Te voy a estar pintando con los ojos. ¿De qué color te quieres que te los maquille? Un rojo. Un rojo. Bueno, te voy a poner aquí iluminador. Vamos a seguir con el iluminador aquí. Te voy a poner aquí la narizita, te la voy a afilar muy bonita. Aquí, así es de que pues, vamos con los chaquetes, ¿eh? Los chaquetes pues te los voy a poner un poquito rositas. Pues para que te quede con ese color rojitos. Ya nos vamos a tratar la boca y ya está. Vamos a terminar. Ahora te voy a mostrar. Te voy a hacer los mismos besitos, ¿eh? Para que se te vea más bonito. Me quiero. Bueno, hermosa, pues quedó, llegó el final. Así es de que te voy a mostrar. Déjame nada más guardar mis cositas. No los abras porque es una sorpresa cómo quedaste. Así es de que pues no los abras. Ahorita te voy a mostrar realmente cómo quedaste. Espérame poquito. Yo te voy a decir a qué horas los abres. A la cuenta de tres los vas a abrir. Pero vamos a esperar, ¿ok? Así es de que pues te voy a quitar mis sombritas. Y todos los trucos. Y pues te voy a mostrar. No, a la cuenta de tres, ¿eh? Pues a la cuenta de tres vamos a abrir los ojos. Yo te voy a decir. Para que tú te veas y veas qué hermosa quedaste. Así es de que a la cuenta de tres, chicas. Una, dos, tres. ¡Ay no! ¿Qué me hiciste? Pues te maquillé como tú me dijiste. No, pero yo te dije que algo natural. ¿Y eso qué? No, 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 no. No, pues es algo que tú me dijiste que te maquillaba. No, ahora despíntame. ¿Qué me estás haciendo? Te dije que algo natural. Que a mí me gusta verme natural. Mira lo que me hiciste. Chula. Mira, pues te maquillé bien como tú me lo dijiste. Tú me lo pediste. No, pero es que un... Tú me dijiste. Tú me dijiste que yo te maquillara así. Sí, pero ya no me la chicas de hacer. Te dije que algo natural. Mira lo que me hiciste. Ahora desmaquillame. No, pues es que no tengo toallitas con que desmaquillarte. Discúlpame, chula. Es que la verdad... Ni a prisa. Este es una broma para Facebook. Ni a prisa. Apenas me iba a quedar bebé con alguien y ahora ya la regaste. Mira lo que me hiciste. No más, pues te maquillé como tú me dijiste. Con pelitos. ¿Tú sabes qué haces? Te dije que natural. Esto es un... Perdón, discúlpame. Tú me dijiste que los pelitos, que la que era la cega con pelitos. No, no se vale. Mira lo que me hiciste. Mira, te la dejé con pelitos. No se vale lo que me acabas de hacer. Mira cómo estoy. Te la dejé con pelitos, mira. Y la boca roja y así. No me gusta. Chula, este, chula, ven. Ven, ven. Ahora desmaquillame. Ahora quiero que me desmaquilles ya de una vez. Chula, perdóname. No, no se vale lo que me estás haciendo. Es una broma. Es una broma. Ya te había dicho que era una broma. Sí, sí, sí. Parte de tu broma. A mí no me gustan tus bromas. A mí no me gustan tus bromas. Yo te dije algo natural. Me dejé contiente. Sí, pero mira, te desmaquillé como tú me dijiste. Tengo prisa, tengo prisa. Ahora ya no voy a ir a mirar mis planes. Tú me dijiste que con pelitos. Y yo te lo estoy haciendo con pelitos. No, ¿qué tipo de bromitas son estas? Chula.